Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con XCOM Enemy Within Y vamos a seguir por donde íbamos, estamos en una presa en Francia, creo, en Lyle Y estábamos aquí en una presa que hay que activar, no sé si son unas bombas, o no, son una especie de ruedas Supongo que será para descargar la presión de la presa, no me acuerdo muy bien lo que hay aquí Bueno, el problema es que llevamos a 4 soldados solamente porque he quitado la academia de oficiales No me di cuenta, bueno, no me di cuenta no, pensaba que se podía quitar la academia de oficiales para hacer hueco una vez compradas todas las mejoras Pero se ve que no Entonces, tenemos ahora una putada delante nuestra Que es intentar ganar una partida con 4 jugadores, solamente 4 soldados Igual va a ser un poco mierder, pero es lo que hay chicos Ahí hay otra llave, no estoy viendo, es verdad Aquí hay otra Esta la voy a poner aquí Creo que habrá que tirar de esas llaves para recibir turnos adicionales, porque 6 turnos en una partida es muy poco, no sé O será que esta fase es muy gordita Vale, pues parece que no viene nadie Ahora vamos avanzando poco a poco, porque tenemos 4, lo vuelvo a repetir 4 solamente 4 personajes y no es plan de ir a lo loco La presa ya ha sufrido fuertes daños Pero parece que podemos retrasar el derrumbe abriendo las pálvulas de desvío situadas a lo largo del camino hacia el transporte ¡Ok, tío! ¡Hostia, qué guapo! ¿Cómo bajan? Desde la nave ¡Oh! Pues se van a llevar pocas, ¿sabes? Los tengo a todos aquí en guardia ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, bucate! ¡Llega! ¡Venga! Y todos al mismo, pero para dejar algo para el otro no Como si están cafres Madre mía ¿Por qué tienen más cafres? No jodas, están en guardia Bueno, mejor Así puedo mover ahora a Viver y Flan Khan Esa válvula está abierta Pero aún tenemos que capturar el camión antes de que sea demasiado tarde ¡Ay, tío! Espérate un momento Pero yo me quiero... ¿Cómo puedes tener 41% solamente, tronco? ¿Gustas tonto o qué? ¡Vaya, tío! Espérate un castañazo, va Bueno, va, nos vale Posición confirmada Sin cara Por guapetón Me muevo a la posición Ojo a Vitor, comandante Enemigos en camino, comandante ¿Ah? Joder Vale, un santoide de mierda Otro santoide de mierda Otro santoide de mierda Amor ¡Oba! ¡Hostia! Esto ya no es una mierda Un robot de esos Cuidaos Cuidaos, cuidado, cuidado Un robot de estos duele Tengo doble tiro desde aquí Voy a cargarme primero a este Que tengo un 90% Lo que pasa es que creo que Me tengo suficiente munición Asunto resuelto No me quedan cargas Efectivamente Efectivamente Ana Rosa No me queda munición Bueno, pues a ver Vamos a tirarme Esa vantura de desvío está abierta Pero aún no hemos acabado Continúa nuestro acuulo Bueno, pues una granadita Pide el público Veamos El público pide una granada Así que granadazo al tanto Toma A los lloros Y tú Señorita Le vas a meter un criticazo En la puta cara Como Dios manda Pero un crítico Te he dicho un crítico Coño Tengo el doble toque este Ya Voy a quitarle el arma A la pistola ¿Qué ha pasado? Te has quedado sin pistolita ¿Eh? Te has quedado sin pistolita Jodido ¿Y ahora qué? Dale 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 Bien Joder Bien A ver A ver ¿Qué hace esto? Me hace pistola Llego bien A pegarme No ¿Qué ocurra? Ah, no ha llegado No ha llegado Falsa Alarma Coño Me cago en Dios Ya lo veo Ya lo veo Que se están moviendo Ya lo veo Tú muévete también Que si no te van a pillar ahí Tengo puesto aquí el cercano y dos line No lo sé si tienen cerca Pero aquí sí Hasta luego chaval Vale Aprovechamos ahora El cercano y personal Para recargar el arma ¿Vale? Y este también Vamos a recargar el arma Espera Te voy a mover aquí Que no me disparen los de graciaos No creo que me den No Están muy lejos Me están a tomar por culo Pues sí Ah, vale, vale No sabía que iba a hablar Sí, sí Muy bien, muy bien La habéis hecho de puta madre La habéis hecho de puta madre La habéis hecho cojonudo O sea, os ponéis los tres juntitos Para que ya ahora os tire aquí esto ¿No? En toda la puta En toda la puta cara Pues lo vean Madre Vaya Vaya Criaturas alienígenas Vaya vida alienígena Perdón Vida alienígena Poco inteligente O sea, la mía Para que volváis Voy a gastar Todo el combustible Como siga así De baja Vale Vale No ha bajado nadie Aquí hay otra Y aquí parece que hay otra torre No hay nada para cubrirse Aquí hay una piedra Aquí hay un coche Vale Vale Tengo el veneno Vale Ojo avizor, comandante En marcha Voy a tirar La mina Cuando pasen los tíos Hace ocho de daño Lo que pasa es que claro Yo no sé realmente Dónde van a pasar ¿Me entendéis? Voy a ponerla Por ejemplo No sé Por aquí Por esta zona Que parece que seguro Que algún gilipollas Cae por aquí Es que esto es un poco Teniendo suerte No tenía que haber pegado Tanto ahí A lo mejor A lo mejor la piso Que mis soldados Espérate Eso no lo sé Si se puede Espero que Bueno Si le haces daño Con los misiles A tus soldados Con tu propio misil Con tu juguete de granadas Con las minas También Eso es obvio Así de mucho cuidado Ahora Voy a ir para allá Con la gana Que caiga ahí Que caiga la mina Por favor Me cago La de hecho Mira donde he puesto la mina De donde ha caído Eso no va a leer Eso no vale Uy casi Aquí le he metido Al robot grande Bien Vale A ver Tengo doble tiro con este Si no lo puedo Voy a aprovechar Le voy a meter a este primero Que está aquí al 100% El segundo tiro Me lo voy a guardar De momento Bien Bien Este tiro También me lo voy a guardar De momento Porque le puedo dar Al nenígera pequeñito Con cercano y personal Me voy a cargar a este Oh 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 Que no me había dado cuenta De eso Oh oh Siempre pasa lo mismo Madre mía Madre mía Madre mía que malo es El desgraciado Menos mal No sé a que Dios le reza Pero desde luego Me ha servido para ti No Espérate que todavía No me acabo contigo Bueno espera No hace falta que acabe contigo Tengo aquí a mi compi El argentino Yo te voy a meter un viaje Que te vas a cagar Pues sí Pues sí Menos mal que no me fíjate Muere Muere boludo Bueno pues a ver Ahora tenemos el franco Que con este Sí que nos fallamos No Un cabezón Que eres un cabezón Esta verdad Le mijan otra vez Ah Tío coño Allá voy Sí No tengo el arma recargada Enemigos a la vista Oh oh Bueno No pasa nada Son un poco imbéciles Son un poco imbéciles Como digo Se ponen muy juntos No 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 Vaya mierda de mina que por aquí. Vaya mierda de mina que por aquí. Vaya mierda de mina. Vaya mierda de mina. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda de mina. Vaya mierda de mina. Este es un gañán, el tío este. Tiene que fallar ahí, que pide mi guardia al otro. Ahora sí le da, en fin. Cállate anda, cállate. Que bastante tengo con aguantarte, joío. Ponte aquí, anda. Mierda, están en guardia. No, vale. Recordad que no llevo apoyo. No llevo botiquines. Llevo un botiquín, creo, con Revenant solamente. Es una puta mierda. ¿Cómo que no ves al otro, en serio? ¿No ves al que está ahí arriba? ¿Desde aquí? Está de coña, ¿no? No sé. ¿Y esta si te descuidas tampoco, sabes? Así que, espérate. Nuevo objetivo recibido. Vale, a ver, no me puedo arriesgar, porque es que, a lo mejor, si me pongo aquí, a un lado de estos, no lo voy a ver. Porque esto es una gilipollez. Está aquí, encima, en altura. No sé yo si voy a poder pasar por aquí, sin que me estalle la mina. ¿Vosotros qué creéis? ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí, que puedo pasar. ¿Qué pasa con los cojones de corbata, eh? En guardia, por supuesto. A ver, en guardia, a ver lo que viene. Con este gilipollas me tengo que cubrir. Y recargar. Voy hacia arriba. Que vaya tela, lo que fallan los robots, tío, no es normal, ¿eh? Fallan muchísimo. Creo que estamos en una zona donde ya no vienen más, de momento, hasta que atravesemos esta parte. Ahí está el camino. Vale, estoy seguro que van a venir unidades, ¿vale? Así que... Aquí van a salir algunas, seguro. Estoy casi seguro que van a venir unidades. Si no, estaría, no sé, sería muy fácil. Me cago en la leche. Me acierto una. Mira, 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 dónde han caído. ¿Te han caído o no es? Qué hijo de puta, eh. Cuando he puesto la mina ahí. ¡Hola! En guardia, tío, todos. ¡Oh, yeah, madafaka! ¡Oh, yeah! ¿Qué te vas a comer? Y la mina la voy a romper también, que es lo malo. No quiero romper la mina. No quiero romper la mina. A ver aquí. La mina de verdad ha comido. Qué hostias han comido, chaval. Qué hostias han comido con el coche. A ver, hay un problema, porque Justin está aquí bastante bien situado. No está mal. Lo bueno es que tiene... Está bien y está mal, porque me pueden matar si no los mato. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Hay que analizar un poco esto. El francotirador va a tener doble toque, casi seguro. Entonces, voy a matar primero a este, por ejemplo. Y ya le quito la guardia. Vale, dame doble toque. Dame doble toque. Doble toque. Doble toque. Y a este podríamos meterle un disparo a la cabeza y hacerle el máximo de daño o intentar un tiro incapacitador. Que haría que la guardia me la jodiese. Pero, para eso, voy a... Primero, a disparar con estos. Es que a este desgraciado también lo tengo que matar, ¿eh? Cinco, nada más. Vale, pues a ver. Tengo un tiro más. Tengo que utilizarlo aquí encima de este y luego matarlo con el francotirador. Sí, lo voy a hacer así. Es que no voy a dejarlo. Porque aunque lo desarme, me puede matar con el arma, ¿sabes? Me puede matar con lo de pegar. Si lo desarmo, de puta madre, porque estos enemigos, si no se mueven del sitio, tienen dos tiros, ¿no? Es como doble toque del francotirador. O como revenant. Pero si no lo mato, me... O sea, pero si lo desarmo, me puede... Me puede pegar a melee. Que ya sabéis que estos personajes pegan a melee también. Pero bueno, parece ser que tengo... Se queda vivo el pequeñín. Pero bueno, el pequeñín no me da miedo. Igual le meto un crítico, lo que sea a Vive. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil que es! Va y se mueve. Me quedan dos turnos, ¿eh? Ahora que me voy a hacer... Me quedan dos turnos, tío. Tengo que ir ya para allá, ¿eh? Tengo que ir ya. O sea, ya. Right now. Ya. Que me acabo de olvidar, tío. El que se quede aquí muere, ¿eh? Ajá. Me muevo. ¿Hay alguna válvula por aquí más? Me dé... No. Pues voy a llegar justo que te cagas, ¿eh? Hostia, que justo voy a llegar, tío. Con este puedo. Voy hacia ese lugar. Pero no es el franco, tío. El franco final está muy lejos. Ah, bien, bien, bien. Con solo un soldado valía. Que hay ahí, que hay ahí. Bueno, se mueve. Un caballo no es, ¿eh? Un caballo, un camión de esos, no lo mueve. Así que tened cuidado. A ver si va a ser un caballo alienígena. Dopado genéticamente. El soldado. ¡Hostia! ¿Esta quién es? Quieto, bandido. Por favor. No. No lo entienden. Tengo que llegar a donde están. Y la gente le tiraba la joya. No pueden. Yo... No lo entienden. Es que no saben a cuántos se han matado ya. ¡Upa! ¿Pueden? ¿Pueden matarlos? ¿Cómo? Por favor. Deben a... Te has encontrado el comando Revenant. ¿Qué te has pensado? Nosotros somos expertos en... Aniquilación alienígena. Parece que el arma que todos buscaban podría ser aún más valiosa de lo que creíamos. Que guapo este mapa, ¿eh? ¿Qué guapo este mapa, eh? Es flipante. O sea, lo estoy viendo ahora mismo y es que me está dejando flipadísimo. O sea, el que diseñó el mapa este, ese tío es un genio. Que le den un Oscar. Un Oscar al diseño de los videojuegos, ¿vale? Yo que sé. Si es que existe eso. Pero muy bueno el mapa. Muy bueno, muy divertido. Al final hemos hecho la misión con cuatro. Y muy guapa la cinemática. A ver quién es esta tía. Lo que está claro es que ha matado un miembro de Sholt o algo así. Ese tío el pañuelo era un miembro de Sholt. Y que tiene poderes ahí genéticos de estos bióticos o como coño queráis llamarlo. O sea, podría echar de novio al argentino, tío. Ya sacan niños con superpoderes ahí. Y así, amigo, es como empezó X-Men. A ver. Terminator. Sobrecarga. Si tu primera acción es disparar el arma principal del Zen, podrás realizar otra acción. Lo que pasa es que se descarga muy rápido, tío. El arma del Zen. Pero bueno, sí. Está bastante bien. La habilidad muy buena. O sea, lo del argentino lo mismo. O el doble toque del francotirador. Si no te mueves y tu primera opción es disparar el arma principal del Zen, pues... Puedes disparar otro. Vale. Perfecto. Bueno, pues... Lo que vamos a hacer ahora es la Academia de Ophibiales. Ya. Ahora mismo. Recuerde, estaremos observando. Ingeniería, construyendo instalaciones... Al parecer, la organización Ex-Sol te entregó a Annette, la prisionera que rescatamos a los alienígenas. Ajá. Por ahora no se ha mostrado muy comunicativa sobre cómo acabó bajo su control, ni qué es lo que hace que sea tan valiosa como para que la persigan hasta tal punto. Sea cual sea el caso, no debemos perderla de vista. Annette. Vale. ¿Cómo está el control de situación? ¿Cómo está el control de situación? Vale. Tenemos ahí dos satélites que los necesitamos. Veamos. Bueno, pues tenemos a la tía esta nueva que ahora veremos a ver para qué vale. Además de fabricar nuestras propias pistolas de plasma, los soldados ya pueden usarlas. Que recuperen del campo de batalla. Disponible para la fabricación pistola de plasma y disponible en la fundición pistola mejorada 3. Ojo con las mejoras de pistola, ¿eh? Que como las dejaremos a tope, esto puede ser la leche. Vale. Y ahora ya nos faltan fragmentos de armas, como podéis ver, que no tenemos porque vendimos muchos, para hacer todo esto. Pero bueno, son investigaciones que son simplemente armamento y tampoco deben hacer. Ahora que tenemos el control de la baliza de Hiperonda, la pregunta es, ¿qué nos dirá? Quizá deberíamos ir haciendo un barrido en busca de actividad ovni mientras tanto. Pues mira, hazlo, si te apetece. Yo no te voy a decir que no. Fragmentos de armas tenemos 39. Nos falta uno para la siguiente investigación. Vale. Operación encubierta. Nos lo van a dar ya. Enviar el pelotón de tracción. Bueno, pues otra misión encubierta de Scholt. Creo que podría ser la última. Porque ya tenemos pocas dudas, ¿no? Lo malo es eso, que vamos a llevar cuatro tropas otra vez. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. ¡Cuántos cojones! Joder. Cuatro... A mí me sobran soldados. Prepárense para el... Hasta que se haga la academia. No nos queda otra célula de Exolt que opera en territorio alemán. Strike 1 se reunirá con nuestro agente y le ayudará a obtener la información necesaria. Ok, tío. Ok, McKay. Bueno. Vamos a ver. Creo que esta sería la última misión de Scholt que podríamos hacer en cubierta. Quiero decir, si nos aclara, nos da una buena pista. Que es que ya es muy difícil la pista que nos tiene que dar. O sea, ya es que falta poca cosa. O sea, como nos digan, beben vodka. Ya sabemos que en Rusia por huevos. Pero tiene que ser, yo creo que puede ser en India, en China, en Rusia o Alemania. Ahí esos cuatro países están. Vente. Yo estoy casi seguro que va a ser en Europa. Que va a ser o en Rusia o en Alemania. No sé por qué me da bien que China o India no van a ser. Fuentes de Exolt ha interrumpido a uno de nuestros agentes mientras pirateaba un repetidor de comunicaciones enemigo en busca de información. Strike 1 deberá ocuparse de los enemigos en la zona para que pueda terminar de obtener los datos del resto de repetidores. O había enterado Strike 1. Ese agente es nuestra única posibilidad de conseguir los datos. No podemos perderle. Vale. Bueno, este mapa ya lo hemos visto, por cierto. Es bastante grande. Además, aquí van a salir robots y cosas duras de matar. Vamos con cuatro. Hay que ir con mucho cuidado. Así que venga. ¿Por dónde entramos? Por el edificio. Qué putada, porque ahora no tengo el gancho. Con el franco. El franco del gancho aquí es mejor. Que la armadura esta en canje. No sé dónde colocarme, tío. Voy a ponerme aquí. Hay que ir muy despacio, tío. Repitidor de comunicaciones es el sal. Ah, vale. Que esta es de respiratear. Calla, calla, calla. Pues esto va a ser fácil. Bueno, fácil. Rápido. Fácil, ya veremos. Lenguardia, por supuesto. Me dirijo allí. Recibido. Estoy vigilando. Bueno. Ya sabemos que hay uno ahí. No te cabe por la puerta. Madre mía. ¿Hay escaleras para subirse a este edificio? Creo que sí. Creo que están al final, ¿no? Ah, mira. Ahí tuberías. Pero solamente ahí está. Qué mierda. Hay otra aquí. Hay otra aquí. Vale. ¿Por cuál vamos? Vamos a ir por la derecha. Que es por donde está el soldado nuestro. Veamos. Veamos. A ver, vente para acá. Anda. Vente para acá. Vente para acá. Vale. El soldado. Y ahora tenemos aquí a este. Este que podríamos ir directamente aquí y piratear. Pero me da a mí que le van a comer todo lo gordo, como hagamos eso. Así que vamos a ir por aquí, tranquilamente. Este vino por ahí. Y este a por allá. No te vas. Vaya paquete estás hecho. Joder, Rebe. Te lo he acabado echando hostias. Cagando hostias, Rebe. ¿Hay ventanas aquí? Que igual me pillan por las ventanas, ¿no? Vale. A la orden, comandante. Joder. Hola, ¿qué hace? Matando, ¿o qué hace? Joder, le dejo a uno de vida. Vale, aquí hay alienígenas también. Voy. Ahí va, tío. Pero atraviesa la pared, coño. Vas a entrar por la puerta. Atraviesa la pared ahí, joder. Que eres un rodón. Tengo que empezar a llevar la cuenta. Que bien me ha salido esa. A ver, ahora se me sale perfecta. Toma. Toma. Bueno, algo es algo. Dijo un calvo. A ver. Mierda. Bueno, tengo que correr y disparar. Lo que pasa es que me da miedo abrir esta puerta porque aquí hay alienígena seguro. Y tampoco sé si le voy a poder matar al tío. Vamos despacio que poco pasa. Voy a ir un pelín despacio. Hijo puta. Hijo puta. Hijo de putilla. Con qué sostenemos, eh. Mira lo que hay ahí. Voy a abrir la puerta esa y va a salir ahí todo. De todo va a salir ahí. Espera. Espera. Que antes de disparar, quiero saber qué hay dentro de la puerta número uno. ¡Cojones! Tengo correcto. Los cabros de test. ¡Corred, corred! Os va a servir de mucho. A ver. Si vengo con mi amigo Terminator aquí. O tiro una granada. Reventaría todo esto. Esto no es, eh. Me haría daño a mí mismo también. Es algo curioso, ¿eh? Cuanto menos. Vale. Ok. Vamos a ver qué piensas. Oye, todavía no he capturado a un tío de sol. Tendría que intentar capturar a uno. ¿Cómo lo veis? Para ver si le saco algo. Interrogación de la base de sol. Seguramente funcione. Voy hacia ese lugar. Seguro que sí. Pues mira. Ahora que lo he pensado, voy a hacerlo. Joder, otro aquí. ¿Qué haces? ¿Te notas aquí? Muy bien. ¿Qué haces eso? Seguro que la última vez le doy. Sí, sí. Seguro que el 74% y no le da ninguno de los golpes, ¿sabes? Madre mía, hijo. Qué decepción, porrío. No sé qué hacer, eh, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer ahora mismo. Ahora mismo no sé qué hacer. Voy a ponerme a este aquí. Mira, voy a poner una mina. Tampoco puedo, porque estoy aquí demasiado explorado. Joder, macho. Qué puta mierda. Es que en serio que no sé qué hacer ahora mismo. No sé qué hacer, tío. Son muchos y... No me vale tampoco la retirada hacia atrás, que sería lo más inteligente, porque es que tengo a este aquí y le van a reventar. Si me pongo aquí, creo que no me dará el de arriba. A ver, voy a hacer una cosa. Estoy en marcha. Voy a comerme a las guardias. Ya sabéis que tienen menos puntería. Cuando me hagan guardias alrededor de este, la cosa se ponéis en blanca. O sea, azul. En blanca. Ahora, me voy a poner... Aquí en guardia. Con este no me queda otra que disparar. O moverme. Me voy a moverme. Que no quiero que le machen. Somos cuatro. Es que tengo que darlo con mucho, mucho cuidado. Voy a salvarla de culo a los gilipollas, ¿a qué? Oye, no llego, tío. No se había ido a llegar. ¡Hala! A tomar por culo. Bien. Esto me ha salido de... Vale. Me quedan dos turnos. Me queda este, Justin y el robot. Vale, pues a ver. Copio a coger el robot. ¿Eso lo puedo dar la S? ¿En serio? Voy a poner una grabada aquí para que no me siga. Y que se coma el daño de esta gente. Pero que estos por lo menos no me disparen, ¿sabes? No sé qué pasará si dejó el repetidor, pero vamos, pela pela. Y la colocada. Mala pela. Pela, pela. Tengo que conseguir, tío, salvarle el culo al payaso este. Está bastante complicado. Aquí me van a flanquear en la rima. Aquí también. Joder, qué mal. Me podría poner aquí detrás de este. Pero para eso me pongo detrás de este. Lo que pasa es que ahí me van a ver estos y me van a flanquear. No me sale porque no... Voy a poner detrás del robot. Ah, no, mira. Puedo expulsarle. Lo que pasa es que no veas la munición que gasta el expulsar, ¿eh? Flipa los colores. O sea, mira la munición que gasta el expulsar. Joder. Está, toma. Muy bien. Ahora le he roto la cobertura a mi compañero. Qué de puta madre. La poca cobertura que tenía el pobrecito, reventada. Oh, qué bien. Menos más que es un normal. Ese es que tiene síndrome de Down. O sea, ese de shot. Porque sería que necesitaban contratar a gente con síndrome de Down. Les pagaba el estado o lo que sea. Y contrataron a ese. No me jodas. Vaya tela. Moveros, moveros. Moveros. No, no, no. Venid, venid para acá. Acercaros. No os movéis. Os muevo yo. Vosotros elegís. Vale, pues. Os muevo yo. Os muevo yo. No os preocupéis. Joder. Juntito que no le voy a dar. Lo voy a tirar aquí. Aunque no le dé al payaso este. Porque la mina puede que le explote y le dé. A ver. Y a lo que está alrededor. Que es lo que no os puedo ver. No he dado ni uno. No he dado ni uno. Mira, estaban todos ahí escondidos. Mire, mire, mire. ¿Por dónde están los cabrones? Vale. No he cerrado mi próxima con ese. Pero no llego. Desde aquí todo tiro. ¿Cuánto el tiro? 3%. Vete a la mierda. Joder. Vaya. Mierda de mapa, coño. Guardia. Se desplazan para flanquearme. ¡Moma! Voy hacia ese lugar. Baja confirmada. Guardia. No jodas, tío. No se ve. Pero se ve. Ha fallado. No, pues al tío ese le he dado con el misil. Porque a ese tío yo no le he tocado. Sí, sí, a ese le he dado con el misil. Hostia, claro que le he dado. Tú verás. Mira, este 100%. Madre mía como te ha dejado los morros, hijo. Tienes la falta de pinto en un labio. 4%, tío. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué vas a enterar? Ya sé 4%, ¿dónde te lo voy a meter? No. A ver, aquí va esto. 4%. Tontas las pelotas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adontado. Ahí lo llevas. Vive. Baja para acá abajo. Baja para acá. Le vamos a meterle un electrochute a nuestro amigo. A ver, ¿qué te parece? O sea, 34% solamente. Espera, espera. Tengo cerca a mi personal, sí. Vale, pues cambio de arma. Pasa que igual le mato. No. Bueno. Cuanta menos vida tenga, más aumenta la probabilidad de pillarle, ¿vale? ¿Veis? 70% ahora. Ahí lo llevas. A dormir. Sí. Mira una rata ahí, verde. Cojones, una rata. Es gigantesco. Hostia, que se ha suicidado. ¿Habéis dado cuenta? No lo podemos capturar con vida. Los de Sol se suicidan. Tienen como una mierda para suicidarse. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué cabroncete? Yo pensando, ala, pues ya sé dónde va a estar la base. ¿Qué cabrón? Eso, se me ha dejado descolocado. A ver, ya estoy. O sea, ya estoy. Tienes. Recarga. Tú, chatín, vete para acá. Primero aquí. Vas a romper un repetidor este. Vale. Veamos. Veamos, 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 veamos. Aquí nos vamos a poner con este. Hijo de puta, tío. ¿Cómo se ha suicidado? ¿Será perro? El tío. Pues voy y se ha molado bastante poder capturarle. Y interrogarle ahí. ¿Por qué no puedo recargar el arma, tío? Ah, es que llevaba la pistola, coño. La pistola no se recarga. Decía yo. Empieza la fiesta. Es lo bueno de la pistola, que no tienes que recargar. Observando. ¿Cuánto combustible tiene esto? Bueno, vamos para adelante. Es total. En guardia. Rápido, a por la presa. Recibido, señor. Estamos a punto de recuperar otro fragmento de información. El agente solo tiene que activar el repetidor, comandante. Vale. Bien. Hemos descifrado algunos datos de Exalt y parece que nuestra operación ha interrumpido sus comunicaciones. Debemos seguir buscando los demás repetidores. Detectamos contactos enemigos acercándose a Strike 1, comandante. Joder, vaya misilazo a la luna, hijo. Madre mía. No, si ya. Ya me he dado cuenta. Hay ratas alienígenas aquí en este mapa. Porque, vamos, no me jodas. Hay unos pedazos de bicharracos que eso no es normal. Por favor. Estoy en marcha. Poniéndome en guardia. Poniéndome en guardia. Cohete abajo. En guardia, por supuesto. Poniéndome en guardia. Poniéndome en guardia. Vista en el objetivo. Estamos cerca ya. Hasta luego. Lo que pasa es que esta misión creo que era coger el repetidor y luego había que huir, creo. Si no recuerdo yo mal, igual me estoy mostrando las cosas, vamos, pero casi seguro que era huir con la información. No parece que haya nadie más. ¡Corriendo! Estoy en marcha. Hemos pirateado todos los repetidores de comunicaciones de la zona, comandante. Los datos están descifrados. Hay que llevar a la gente al punto de evacuación. Objetivo actualizado. Vámonos de Chistuki. Este tío es más malo, tío. Los Zen están muy bien, vale. Pero es que fallan lo que no está escrito, o sea... Son más malos que un dolor. ¿Este se ha puesto en guardia? ¡Hilipollas! Vamos a probar la sobrecarga de este. Vamos a probar la sobrecarga de este. Ahora tengo otro disparo, ¿no? Sí, pero está recarga. Está sin carga. Entonces me voy a mover. Que creo que tiene guardia, creo. Voy hacia ese lugar. A ver, lo que no tiene. Y así le rompo la guardia. Con este personaje que es el mejor para romper guardias. Este me voy a pirar, paso de seguir a nadie. ¿Cómo no le doy? Voy hacia allá. Ay, Dios. ¿Qué cojones que la Justin vive me tenga que solucionar todos los problemas? Es un niñato esto. Venga, evacuación. Vámonos todos. Sin piedad. Venga. Ni cubrirnos, ni polla. A este sí. A este hay que hacerle aquí. Estoy en marcha. Tengo que recargar. No puedo disparar. Molición cargada. Ajá, me muevo. Vale. Vale. Ahí está. Qué cabrones. Qué cabrones. Lo que eran en el principio. Serán hijoputas. Hijoputas. Vale. Esto es una misión para Jinx. Jinx, ven acá. Nos vamos a divertir, tú y yo. Bueno, primero recargar. Cargada y lista. Ahí yo voy. Entra por aquí dentro. Ya estoy. Pues sí, coño. Ya sé que me estás viendo. Silencio. No habéis oído nada. Pero sí lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Atontado. A ver. Vamos a ir con este por medio también. Movimiento confirmado. A ver qué pasa. Ahí viene uno. Lo va a disparar. No, se ha puesto un guardia. Vale. Este tonto. A ver qué coño hace. Disparando. Toma. Por favor, al lado. Madre de detrás. Necesito amunicilación negativa. Y este para qué ha venido para acá. No lo entiendo. Para que le mate. Básicamente. Voy a traerlo aquí. Orden confirmada. Me voy a comer la guardia. Me voy a comer todo. A ver si le da. Venga. Me dio. Joder, está. Me toca. Me toca. Me toca. Con el francotirador leve, tío Como si fuese una pistola Se ha bugueado o lo que sea Qué guapo Venga, mi guito ¿Qué vas a hacer ahora? Contenerte como una perrilla Muy bien Miren más Ese se va a morir ahora mismo Que no os quepa la menor duda Guardia Al televisor, al lado A ver, vive Bueno Vamos aquí con este No puedo bajar aquí Lo coño, baja el tejado, ¿no? Eso puede, sí Ah, sí, sí Sí que puede Sí que puede Creo que sí, porque si no No me saldría señal este Va, sube para aquí Ahí está Eso es lo que yo quería ¿Qué pasa, chato? Toma Si no mueres Del balazo mueres de la hostia que te vas a dar O sea, eso está claro Vale, ahora solo hay que matarlos No, no, yo me quedo Nuevo objetivo recibido Yo soy... A mí me gusta más repartir esto Si sale una animación de esas Es que le has matado un golpe Uno menos Uno menos A ver, Chesatín ¿Qué vas a hacer tú? Verás, este está encebicado En querer matar a... Ah, no Pues ha ido a disparar A Revena No sé, será brasileño o lo que sea Y como se ha enterado que es argentino Y después uno menos aquí Mira, a lo bestia, coño Ya están las pelotas Ya, ¿qué pasa? ¡Oh, mierda! No he tirado mal Esto es para intimidar ¿Sabéis? Es para intimidar Era un tiro intimidatorio ¿No? Que no, hombre Que estaba todo planeado Mira, ¿veis? Ahora le abro hueco A Justin Bieber ¿Veis? Y Justin Bieber ya lo tiene todo Para él solo ¿Ves? No hay cobertura ni nada Estaba todo planeado ¡Zasca! Bien hecho, mandante ¿El adiente estás? Sí, señor Cállate y anda Bueno, pues Estupendo A ver qué nos dicen de Sol ahora Venga A ver A ver Shot Todo salió según lo planeado Y sin un rascuño Espero que todas las operaciones Vayan igual de bien Hey, con cuatro tíos Capitán Taylor Este cada vez que se va a hacer una misión Para ahí Vuelve el tío Aunque mis observaciones iniciales De la rehena Ned No han revelado gran cosa Que explique el interés Que despierta en los alienígenas La exploración estructural Por imágenes de su cerebro Revela evidencias De una lesión focalizada Es evidente Que posee una habilidad Siónica latente Algo distinto A lo que hemos visto En el terreno Interesante, doctora Mi esperanza Es que poco a poco Reconstruya lo sucedido Vale, pues bueno Esa tía Es un eslabón perdido Por decirlo de alguna manera Que ya averiguaremos A qué se debe Veamos ¿Dónde está Operaciones sin cubiertas? ¿Nos ha dado alguna Otra misión o qué? ¿Cómo se veía eso? Vale, aquí El círculo polar Ártico Os vais a ir A la puta mierda ¿Sabes? O sea Así de claro Os lo digo Vais a ir a la puta mierda Me voy a una puta misión Con cuatro Con cuatro enemigos Con cuatro soldados solamente ¿Sabes? Y coge Y me dan Esa mierda de pista Tío El círculo polar Ártico Me cago en la puta A ver El círculo polar Ártico Va a hacer Básicamente Que Sepamos Que no está Cerca de Bueno Alemania O sea El círculo polar Ártico está arriba Del todo Aquí No se ve Desde aquí no puedo Pero vamos Está encima de Europa Está a tomar por culo ¿Vale? Por ahí arriba Un poquito más a la izquierda Arriba de Canadá Digamos Estaría el círculo polar Ártico ¿Vale? Encima de Canadá Dejen de perder el tiempo Y muevan el culo Canadá no lo tenemos Que nada Que nada No nos vale para nada La pista Para nada ¿Eh? Absolutamente Para nada Vaya mierda De pista Podríamos hacer El análisis de datos Está asqueroso Ir a otro sitio De momento No vamos a hacer nada Vamos a dejar Las cosas como están Porque la tía Esa que hemos rescatado Al parecer Es una Lo que sea De Schult Y habrá que ver Si ella Puede darle alguna pista A lo mejor La secuestre Schult O yo que Cojones Bueno chicos Pues nada Lo vamos a dejar Aquí de momento Espero que os haya gustado Como siempre Dentro de 7 días Volvemos a tener La academia oficial Espero no haberla cagado Para que nos tengamos Que comprar Todas las mejoras Ahora Supongo que no Que las mejoras Estarán compradas Pero habrá que hacer Otra vez la academia Oficiales Que estamos en ello ¿Vale? Y nada más Seguimos avanzando ¿Vale? Tenemos Simplemente Unos satélites La academia oficial Y informe del consejo No hay nada más Ya estamos prácticamente En el tramo final Del juego Ahora es donde Vamos a descubrir Que pasa con Schult Que es la campaña De Enemy Within Y luego también Nos pasaremos La campaña De Enemy Unknown Que es la que estamos jugando Que se juega paralela A esta ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo De XCOM Enemy Within Chao chao